Nos vamos ahora al caso de Hermosilla. Mira, ya cuesta extraer de todo el abanico de cosas que se han sabido en los últimos días. ¿Dónde está lo más noticioso? ¿Qué es lo que tiene más proyección de ser noticia por más tiempo? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo menos? Buscando separar paja de grano y de concentrarse en lo relevante. No es fácil, porque se suman muchas cuestiones que aparecen aquí como colaterales, a veces incluso hasta anecdóticas, otras que parecen anecdóticas, ojo, porque no lo son tanto, vamos a ir entrando en eso. Y esto está obligando a reacciones, por ejemplo, ante lo que... Mira, está en suspenso el conocimiento del contenido del celular de Hermosilla. Recuerden ustedes que la Fiscalía de Oriente tiene anunciado que a mediados de esta semana se lo entrega la defensa de Hermosilla, a Juan Pablo. Los contenidos, no es que le devuelvan el celular, que mantienen incautado. Punto, además, dicho sea de paso, de computadores y documentación y otros elementos que en su minuto se le incautaron a Hermosilla. No es solo el celular, está el cruce de ese celular con los mismos chats en el computador, con los interlocutores de esos chats en teléfonos de otras personas, en fin. De hecho, para ser más preciso, Mauricio, el celular no se le entrega, lo decía ayer la Fiscalía de Napa Rosario, la pura copia. Es el contenido, la transcripción digitalizada. El celular sigue siendo evidencia material para la Fiscalía. A eso me refería. Y es por eso que se le va a entregar ese conocimiento. Pero, ¿qué es lo que quería observar yo? En estos días, ¿qué ha copado los titulares en los medios de información? Especialmente en Ciper Chile, en Chilevisión el otro día, en La Tercera, en otros medios, en El Montrador. ¿Quiénes aparecen involucrados en el chat? No, el teléfono se está conociendo igual. Sí, claro. Antes que la Fiscalía lo entregue, ya estamos conociendo trozos, supuestamente, de ese material por anticipado. Alguien lo está filtrando. La misma Fiscalía, algunos intervinientes que han tenido acceso por la parte querellante, recordemos que hay distintos querellantes, hay varios intervinientes en la causa. Sí, ayer la Fiscal Lorena Parra, en la entrevista con la prensa... ¿Lo ponían en duda? Sí, claro. Decía que lo que ha aparecido en la prensa son interpretaciones o mensajes que dan cuenta de ciertos antecedentes, que nunca tienen corroboraciones, decía la Fiscal, y nunca son verificables. Claro, eso es. Dijo, no han aparecido pantallazos. Claro, por ejemplo. No han aparecido secuencias reales. Y hay cosas que ellos tienen ya registrado que no se condicen con lo que se ha publicado en algunos medios. Pero lo que voy a que se está desclasificando una cantidad de contenido, ninguno de ellos fueron desmentidos, ni la Fiscal Parra, ni el Fiscal Orellana, nadie desmintió. Mire, esto que se dijo es falso, puntualmente, por ejemplo. Dijeron así en general que hay cosas que no se condicen con lo que ellos han revisado. Pero bueno, está Daniela Forero Ortiz conectado con nosotros, que sabe mucho más que nosotros de todos estos pormenores, que ha cubierto el caso a las audiencias de formalización y que ha seguido la causa. Y en ese material, Daniela, aparece con mucha gravitación, justamente, y por eso es que daban estos fiscales de la zona oriente esa entrevista. En la tercera aparece con mucha gravitación y connotación los contactos que la fiscal Lorena Parra, una de las acusadoras de Luis Hermosilla, los contactos que ella tuvo con Luis Hermosilla, justamente, tiempo atrás, antes de llegar a la Fiscalía Regional Oriente. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Las conversaciones del celular de Luis Hermosilla, que se encuentra en prisión preventiva. Ustedes recordarán todo esto en el marco del caso conocido como audios. Han vinculado a parte importante del mundo político, también del Poder Judicial y de otra institución del Estado. Estamos hablando del Ministerio Público, quien desde esa institución confirmaron que el imputado sostuvo conversaciones con el fiscal nacional, Ángel Valencia, antes de que este postular a su cargo actual. También causó revuelo que se revelara que la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, que lleva adelante la investigación en contra del abogado, le envió hace un tiempo su currículum al imputado con fines laborales. Parra, en entrevista con el medio La Tercera, aseguró que no pidió favores ni que hizo cuestiones a Luis Hermosilla, sino que solicitó a diversos abogados referencias de su trabajo. Frente a estas conversaciones, hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, quien declaró que es normal el diario contra abogados y fiscales. Sin embargo, en este caso de que lleguen a transgredir la legalidad, deben aplicarse las sanciones correspondientes. Las comunicaciones entre fiscales y abogados son completamente normales, frecuentes y no tienen nada reprochable. Es parte de nuestro trabajo comunicarnos con abogados, sea defensores, abogados creyentes, abogados de víctima. Y si esas comunicaciones, el contenido de las mismas, son reprochables o emergen de ellas responsabilidades administrativas o penales, tienen que hacerse efectivas, sea quien sea la persona afectada. Más y más reacciones, porque recordemos que este miércoles se le entregará a la defensa a Luis Hermosilla la información de su chat de WhatsApp con 770.000 páginas de información y que aseguraron que podría revelarse a quienes le han pedido presuntamente favores al abogado en el pasado. Esto ha generado inquietud en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Toa, descartó preocupación por parte del gobierno. No, no tenemos ninguna preocupación, creemos que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la investigación tiene que seguir adelante y tenemos plena tranquilidad al respecto. No, no necesitamos ningún plan. Es una investigación que lleva a la Fiscalía, nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa investigación. Tenemos total tranquilidad de que no hay nada de qué preocuparse al propósito de esa investigación. Y si alguna persona que tuviera algún vínculo con nuestro sector es nombrar la investigación, tendrá que operar en la justicia. Ojalá que si eso sucede, sea identificada y se haga lo que se deba hacer. Bueno, todo eso a propósito, Daniela, de lo que detallaba Mauricio también en la presentación de tu nota, que este nuevo reportaje de CIPER que revela ahora vínculos de conversaciones entre Luis Hermosilla y el empresario Munir Hasbun, que se enmarcan en el caso Cabal. Y de ahí que se le pregunta a la ministra del Interior cómo afecta esto también al oficialismo, pensando en que el presidente recién la semana pasada celebró la prisión preventiva de Hermosilla y todo lo que puede terminar revelando este celular, digamos. Porque hasta ahora el resto de los intervinientes no van a tener acceso a esas copias. Pero Juan Pablo Hermosilla ha advertido, ha amenazado, según muchos, que los va a hacer públicos todos, digamos. Con un apunte ahí, Daniela, que es el hecho de que ese caso, esa referencia con un vínculo al caso Cabal, no es el caso Cabal madre, el de los terrenos en Machalí, ¿no es cierto? Compañón Dávalos. No, esto es Gonzalo Vialconcha. Esta fue la querella que colateralmente, por otros motivos, y no relacionados con lo de Machalí, es decir, no por el caso Cabal mismo, interpuso contra Natalia Compañón, el mismo Dávalos, Mauricio Valero, que era el socio de Compañón en la empresa Cabal, por una estafa. Hay una estafa que decía en relación con un tema por el cual como que fue inducido a pagarles mucha plata por un caso medio falso construido con unos correos espurios, digamos. Bueno, es un caso largo de detallar, pero era otra arista. Eso para que no se lo vincule directamente con el caso Cabal, probablemente tal. Sí, sí, justamente porque es importante también explicar en qué consiste todo esto, porque en 2022, según la información que se maneja hasta el momento, Luis Hermosilla era abogado de Gonzalo Vial, en el caso Cabal, pero también representaba a Munira Zbun, pareja de Natalia Compañón, recordemos que ella es ex-nuera de la presidenta Mitzil Bachelet. En chat, revelados por este medio de comunicación, estamos hablando de CIPER, Hermosilla informaba a Zbun sobre las gestiones para que Vial retirara la querella contra Compañón, como decíamos, ex-nuera de la jefa de Estado, relacionaba con una arista del caso Cabal. Hermosilla aseguró que Sebastián Dávalos Bachelet, ex-esposo de Compañón, estaba bloqueando el acuerdo en los mensajes. Hermosilla mencionó que contactaría a Analia Uriarte, ustedes recordarán, ex-jefa de gabinete de la presidenta Bachelet y ex-ministra del actual gobierno para avanzar en las negociaciones. Frente a esto, surgieron diversas reacciones, por una parte del diputado del Partido Socialista, Daniel Manuceri, recordemos que él era presidente de la Comisión Investigadora del Caso Audio y el actual creyente, quien dijo que en base al reportaje no hay tráfico de influencias, sino que un contacto, abro comillas, pero sí aparecen involucrados parte del oficialismo, deben ser juzgados de igual manera. Mientras tanto, Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, desconfió de la posición del Ejecutivo, asegurando que afecta a todo el espectro político. Si empezaran a aparecer gente involucrada en delitos del oficialismo, nuestra posición va a seguir siendo igual de firme, que aquí se investigue, caiga quien caiga, porque la corrupción se combate, venga de donde venga. Ya estaban apareciendo aristas del caso Cabal, que van a involucrar probablemente a Michelle Bachelet, y en este caso apareciera a Analia Uriarte. Entonces, a mí me parece que son palabras como de buena crianza, pero que no están reflejando lo que realmente el gobierno debe sentir en este minuto. Existe inquietud en todos lados. Bueno, y Sebastián Davalos Bachelet afirmó que no ha tenido contacto con Analia Uriarte en al menos una década, y que también desconoce si ella estuvo involucrada en el acuerdo para retirar estas acciones judiciales, para retirar estas querellas. Además, acusó que el caso Cabal se mantuvo vivo por motivos políticos, señalando a Luis Hermosilla como el responsable de alargar el proceso durante casi ocho años, pese a que, según Davalos, no había delito alguno. Sí, agreguemos que anoche también la propia Analia Uriarte reconoció que había sido contactada por Luis Hermosilla en su momento, pero que no hizo nada en consecuencia. Recibió ese contacto, pero no hubo ninguna injerencia de ella en el caso, no intervino. En el fondo no le hizo caso. Como que hasta ahí llegó el intento que había tenido Luis Hermosilla con ella por lograr algún favor o alguna facilidad en el caso que estaba llevando. Que es también lo que planteó antes Sebastián Zitzel, cuando aparece mencionado, incluso en plena audiencia de formalización con este crédito de Banco Estado. Me parece a mí que ahí hay que poner también el foco precisamente para no perderse de lo importante. Mauricio, lo hemos planteado durante los últimos días también la semana pasada. No por el hecho de aparecer involucrado en una conversación con Luis Hermosilla. Las personas están en un radar de la Fiscalía a propósito de haber cometido delitos, de estar involucrados, de ser parte de una trama de corrupción. Lo hemos dicho con harta claridad. Hay que empezar a ver el nivel de involucramiento y sobre todo a propósito de eso, cómo se hace cargo la Fiscalía con índices o indiciarios de delito, qué es lo que ha mostrado hasta acá. Digamos, qué es lo que ha mostrado hasta acá nomás en la audiencia de formalización, Daniela. También lo hemos reiterado, por ejemplo, ni siquiera el exministro Chadwick aparece como imputado según ha aclarado el propio Ministerio Público en varias oportunidades. Sí, sí, justamente es súper importante aclarar de que pueden salir ahí mencionados en distintos chat, los mismos periodistas que estamos reporteando en el caso. Es más de una oportunidad, también le hablamos a Luis Hermosilla cuando había comenzado esta investigación, cuando se da a conocer finalmente y cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente abre esta investigación de oficio. Entonces, es súper importante lo que ustedes mencionan de que no por el hecho de estar o haber sido nombrado o haber mantenido una conversación con el abogado penalista Luis Hermosilla significa que uno ha cometido delito, finalmente, si es que eso llegase a ser así, va a ser acusado por el Ministerio Público y finalmente ya, en el caso de llegar a algún juicio oral, va a ser resuelto por los tribunales de justicia. Tal cual, por eso hemos planteado que es más importante que las menciones o los nombres que están siendo mencionados se conozcan los contenidos de los diálogos. Es por eso que ayer era importante también atender lo que declaraban en entrevista en la tercera los fiscales Parra y Orellana cuando dicen, no, es que hay textos que se han difundido por los medios en estos días que no se condicen, que no corresponden a lo que nosotros hemos visto que realmente son los contenidos. Los diálogos, el chateo línea por línea, ¿no es cierto?, el fraseo que están usando porque esa textualidad no se ha conocido con toda claridad en todas sus expresiones, ¿no es cierto? Hay frases aisladas de pronto que se han difundido y hay que conocer la conversación completa para saber de qué se trata, de qué se estaba hablando. En el caso de la fiscal Parra, por ejemplo, efectivamente hay gente del mundo jurídico, el propio exfiscal Gajardo declaraba el otro día que él hacía fe del trabajo que ya ha desarrollado, fue bien implacable, ella en la formulación de los cargos contra Luis de Hermosilla consiguió la prisión preventiva, ella misma también destaca ese logro como fiscalía que tuvieron ahí junto a sus colegas de la Fiscalía Regional Oriente para conseguir acreditar los cargos y lograr las prisiones preventivas conseguidas. Pero una cosa es haber tenido intercambios con Hermosilla en el pasado con motivo de que fueron contrapartes o contrincantes en juicios y otra distinta es que haya la fiscal Parra en su minuto cuando no era fiscal compartido su currículum con Luis Hermosilla buscando justamente algún tipo de apoyo o que se hablara bien de ella en algún foro donde esto se discutiera en su aspiración por llegar a la Fiscalía Regional Oriente. ¿Eso por qué? Porque de alguna manera ahí pudiera haber algo más delicado. Es distinto, insisto, enfrentarse a un abogado en estrados y tener contacto porque muchas veces se negocia incluso y derechamente se negocian las penas, los cargos en aras de conseguir una condena distinta, en fin, esas cosas basta ver Better Call Saul para darse cuenta de cómo son. Y eso ocurre en el mundo jurídico y eso no es irreal. Otra cosa es que se haya visto en su minuto por parte de una en ese momento más joven abogada que quería llegar a ser fiscal hayan visto a Luis Hermosilla alguien que la podía ayudar a esa posición. Porque ahí puede ser más complicado el tener, el prever o no prever que por anga o por mangas en algún minuto se iba a cruzar de nuevo con él como contraparte o como en una de esas como querellante en una causa en la cual estuvieran alineados porque él es un abogado litigante de la plaza. Sí, claro. Entonces, ¿era la recomendación más aconsejable a tener? Ahora la fiscal a tratar de conseguir no sé. Pero la fiscal no separa ambas cosas ella dice a propósito de que vio mi desempeño ahí enfrentados en el estrado es que yo digo bueno, le mando mi currículum porque él sabe que mi currículum está respaldado a propósito de mi desempeño en este caso en el caso del cura O'Reilly ¿no? Que los enfrentó hace ya un par de años pero bueno vamos a mirar cómo sigue esto por lo pronto durante esta jornada Daniela nos quedamos muy pendientes de lo que tú nos cuentes gracias. Sí, que estén bien. Buen día. Buen día. Buen día.